¡Sí! ¿Con quién estás chateando tanto? Estoy organizando una cenita para cerrar el año. ¿Querés venir? No me invitaste. Me estás invitando al héroe porque te presioné. Me estás invitando al héroe porque si no, no me invitabas. Soy como la madrina de cenicientes de la Besson Mienta que no tiran la invitación. Acá me dicen, che, pero mañana es la final por el segundo ascenso. Bueno, che, pero comemos igual, que este va a cambiar la vida. Aparte juega Barraca Central Quilmes. ¿Sabés qué? Compré una docena de huevos para que me chupe el partido ese. Lo pones en el proyector. Ah, me están pidiendo que si cenamos esté de fondo. Ah, hay que ponerlo en el proyector. Muy bien. ¿Querés venir? Ahora, no sé. ¿Quién va? Y va, viene tu ex. ¿Cuál de tus seis? Todas. Las invité a todas para que hoy día que no. No sé, yo lo que digo es que no nos invitó a ninguno de los que está acá. Uh, mirá qué pinta de vago que tiene. No sabe qué te alegra. ¿Eh? No sabe qué te alegra. Y porque es el Chico Redes. Claro. Está todo el tiempo con el cero. No, no, larga el celular, ¿eh? No lo larga por nada. No suelta el celular para nada. Y así es como si le pasa la vida y no se da cuenta si adelante pasa un accidente. Hay una vida que está pasando por adelante de nosotros. Tremendo porque parece un hombre grande como agarra el celular. Sí, lo agarra con una mano y lo gira con la otra hacia así. Parece, o sea, no se nota que no está un Chico Redes. ¿Cómo le va? Che, estará muy ocupado. Lo llamamos en otro momento. ¿Querés que lo llamemos en otro momento? ¿Lo preguntamos? Facundo Chegorría, ¿usted está ocupado? Buenas tardes. Hola, Facundo. ¿Cómo le va? ¿No nos está escuchando? ¿No nos está escuchando? No nos está escuchando. Es mentira, se está haciendo el boludo. Se está haciendo el boludo. Y bueno, ponga el volumen del auricular. Chegorría, ¿no nos está escuchando? Lo escuchamos perfectamente. Lo que pasa es que no estaba hablando usted porque estaba peloteándome en el teléfono. Ay, Dios, con tus impuestos. ¿Usted no nos escucha a nosotros? Sí, ahora sí nos escucha, sí, se está riendo. Una hora estuvimos haciendo el... Ahora sí. Es tremendo. Una hora con el celular como un abuelo. Ah, sí. ¿Sabés qué pasa? Está... La vergüenza. Organizando ya las fiestas de Navidad. Estamos al lunes. ¿A dónde vamos a Navidad? Yo estoy allá, ¿eh? ¿A dónde voy? ¿Pero qué fiesta está organizando la fiesta de Navidad? ¿Qué maneja las fiestas de 9 de julio usted? A ver qué vamos a hacer. ¿Por qué maneja las jornadas de 9 de julio, las fiestas? No, le falta mucho porque te digo la cantidad de cosas que está haciendo. Sí, sí. Tremendo. ¿Cómo estás? En cualquier momento me pongo un boliche, algo. Ahí es lo que le falta, la nocturidad. Me dijeron que era tuyo, Sharper, el nuevo que va a... Me dijeron, ¿es de Chegorría? Sí, obvio. ¿Hay uno que abre ahora, nuevo tuyo? No, ni idea de qué habla. Bueno. Ah, es que como... Tremendo como... Le quedó acá lastimado el corte de rostro que le hizo Facundo Chegorría. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Hoy estaba hablando, hoy estaba tanteando. ¿Qué onda el fin de allá? No, es que vos te pensás que vas a ir a 9 de julio y Facundo Chegorría va a salir con vos? Olvidate. Si no me contentan los mensajes. Cuatro de copa, cuatro de copa, vas allá, el pibe maneja los medios. ¿Vos te pensás que Facundo Chegorría puede moverse con los padres que te manejaban vos? Lo que baja la tensión... ¿Vino una semana? ¿Cuánto antes tuviste la última vez que viniste? Tres días. Y te escribí para ir a hacer algo y me dijiste, no, si anoche me la puse en la perra. Mentira, mentira. Todavía te voy esperando, me dijiste, cuando vaya te aviso. No, pero si te dije... Se ve que perdió mi número. No, no, fui el fin del día. Me dijiste, fui. Nunca hay que creerlo en la dirección cuando dice te aviso. El último fin de que fui, te dije, ¿qué hacemos hoy? Porque vos habías subido una historia de joda. Y yo te dije, y hoy nada, porque era ayer. El día, el fin de elecciones. Pero estoy yo, Facundo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estos reclamos nuejulenses de a ver quién es más famoso, guárdalo para cuando estén allá o se van a discutir a Verónica en un terreno neutral? ¿El sábado te veo? Pero pará, Claudio. Claudio. Correlo, sacalo. Escuchame, voy al combo. Sí. Me manda el fin de semana de elecciones. Yo el domingo arrancaba con las elecciones a las 9 de la mañana. Y él quería salir el sábado de la noche. En vez de electoral, ir respetuoso. No, no, no. Una irresponsabilidad cívica, además. Nada. Querer salir un sábado previo a las elecciones. Sí, a comprar votos. Claro, iba a buscar votos. Iba a agarrar gente libertaria para emborracharlo y que no voten. ¿Terminaron todas las pavadas? ¿Puedo decir algo? A ver. Tengo el video prohibido de Facundo Echegorría. No hay un video prohibido de Facundo Echegorría. Sí, trabajando. Nada nuevo. Lo tengo. Y lo voy a extorsionar. Nada nuevo, sí. Nada nuevo, claro. Bueno, el jueves estoy allá. Avise, si quieren poner pasar acá. Por si van a organizar un día algo. Me está pisando de compromiso. A mí me acaba de invitar a una fiesta de compromiso también recién. Porque le dije, ¿con qué estás hablando? Estoy justo armando una reunión y no me vas a invitar. No, sí. Si querés venir, vení. Yo te digo. El sábado y quiero ir a ese boliche nuevo que seguramente debe ser de los mismos abogados de siempre. Y me llevo una silla porque no quiero estar parado. Porque ya estoy grande. Además me desgarré. Claro, mirá. Todo eso. En un minuto. De eso no me hago cargo. Eso lo estás diciendo vos. Pero ¿por qué no puede hablar? Bueno, después le voy a hablar fuera del aire porque tanto se va a hacer el... Claro, él está allá. Yo me hago olvido porque tienen la plata. No me van a venir a buscar. ¿Cómo se llama el apellido del tipo este? Bueno, no importa. Pero quizás no lo vengan a buscar. Pero quizás sí lo busquen en las redes sociales. Quizás sí lo busquen a través de las distintas plataformas de redes sociales. Queriendo saber cuáles fueron los principales conflictos de Pedro Belloni en todo el 2021. Y el señor Facundo Echegorría va a traer los principales conflictos del mundo en este 2021 a través de las redes sociales. Bien. Entonces, ¿qué tenemos para hacer este repaso del año? La mayoría hizo. Bueno, primero... Ya estamos para... Medio que está haciendo... Tenemos el arbolito armado. Y Viteltoné comprado y la sidra medio de escorchar. Antes que termine el año tenemos que decir... Che, ¿qué pasó este año en materia de redes sociales? Le dije que dame la columna y me dijo... Y nombrá el nombre de las que hice. Y sí, sí. Habló de todo. Es medio de la nostalgia, ¿viste? Que llegas a esta altura del año y empezás a recordar todo lo que viviste. A ver si alguno de los eventos que mencionás nos hace sentir que es de otro año. Ustedes... Yo les pregunto. ¿Ustedes cuál de todos los eventos o cuestiones que han pasado en las redes sociales que hemos hablado a lo largo del año tienen más presentes hoy? Si yo les pregunto ahora... No, para mí hay uno claro. Wanda y Cardi. No, no. Sí. Para mí Wanda y Cardi es el año. ¿Solo redes? Puede ser. Puede ser. Sí, no, pero... Descartemos eventos como vacunación, Copa América... No, no, no. No hablan, no hablan. No, no, no. No vengo a hablar de salud. Todavía no tengo tan cara dura. No, no. Está nada de ser jinés, ¿eh? Hablemos, sí. Hablemos de lo que ha pasado en materia de redes sociales. Para mí es... La Copa América nuestra es el WandaGate o el CardiGate. Sí. Eso puede ser lo bueno. Ya que nombrás la Copa América también, que Ibai, no sé cómo... Creo que Ibai haya comprado los derechos para que se vea por Twitch, me parece también... Puede ser, la verdad que sí. Sí, sí, o si uno se pone a hacer repasar, se da cuenta de lo que creció esa escena de Twitch en el mundo en general. Pero, bueno, puede ser. Sí, mirá, no me acordaba de eso, es verdad. Sí. Bueno, después, otro puede ser... No sé si fue justo un momento, sino que fue más bien un trabajo durante todo el año, que es la... No me sale la palabra, pero no es participación, sino es como la... Ta-ta-ta-ta-ta-ta, que tuvo Santi Maratea. No, que tuvo Santi Maratea en las redes sociales para poder... ¿Repercusión? Recaudar. No, tampoco es repercusión. ¿Qué palabra está buscando? No existe la palabra que está buscando. Iniciativa, la iniciativa. No. Bueno, no importa. La convocatoria, no sé qué está diciendo. Puede ser convocatoria. Convocatoria para conseguir el dinero. Sí. Para ayudar a las distintas causas que se puso también al hombro para poder ayudarlos, ¿no? Parece... Desde Mita o... Lo de la comunidad Wichy fue este año también, aunque no parezca. Parece que pudo haber sido el año pasado, pero... No sé como dos o tres años atrás, sí. A mí, cuando me puse a buscar algunos, pensé que había sido el año pasado. No, fue este año. Vamos. O sea, para mí yo estoy acá sentado hace un año y medio. Sí, ¿no? Se movió de... Yo sigo en el mismo lugar hablando con ustedes. Cambiate la remera. Para mí yo estoy acá hace un año y medio. Cuando le tocaron el timbre y fueron a buscar un acolchado en medio de una columna, creo que es otro de los momentos del año. Que fue la primera mitad de este año, aunque no parezca. La mitad de este año, claro. Tremendo. Bueno, ¿viste? Tocaron el timbre y fueron a buscar el acolchado en su casa. Bueno, ¿te acordás de eso? Si los acolchados yo no los recuperé. No, mentira. Están, están, están. Vimos un choreo en vivo. Bueno, pero hagamos un repaso de cuáles fueron. Pero bueno, hablando de esto de Santi Maratea y un poco de su actividad en Instagram, creo que esto fue el viernes o sábado, estuvieron los Martín Fierros digitales y se le dio un premio por un reconocimiento a su labor dentro de Instagram para poder ayudar a todas estas causas, como bien nombramos. La de Mita. Muy bien. La de las madres de la Trata y demás. Bueno, un montón de cuestiones que nosotros hemos hablado durante el año. Entonces eso llevó a que Santi Maratea tenga un Martín Fierro, no solamente por su contenido en Instagram, quiero, quiero, la terna, sino también por su labor colaborativa con este tipo de causas. Pará, la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp durante casi 12 horas. Sí, también. Eso fue otro gran, gran. Eso creo que fue grande, como evento en las redes. ¿Fue global? Sí. Sí, 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 fue global. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ese creo que fue uno de los momentos más grandes respecto de redes. Sí. No, yo no... Si los piso porque los escucho cortados, no sé por qué. Bueno, no pasa nada. Están cortados. Los veo como trabados, pero sigo. Pagá internet. A ver si me entienden. El... Creo que fue este año. Vamos. Me arriesgo a que fue este año. Ando, ¿está vos? Era... No lo jodas. Seguí, perdón. Vame. Es muy complicado. Te estás boludeando. La... Una... Está... Robando. Un gran momento... Un gran momento... Un gran momento de... También fue cuando le dijeron a Claudio para que conduzca este programa. Eso fue un momento que... El gran, gran momento de la historia de la televisión argentina. El de la historia argentina. Debe ser el... No del 2021, de la historia. Ahora, ¿sabés qué? El único momento del que se arrepiente Cristian Jure de haber... Respecto de la caída de Whatsapp y qué sé yo, yo siento que fue como... ¡Uuuh! Un gran hecho, pero que pasó al olvido. Como que... No, no siguió siendo una... Un tema de charla hoy en día. Como que... No dimensionamos que fue volver a pasar. Claro. No, porque... Fue ese día, al otro día era... Fue como... Mucha... Mucha historia, mucho mensaje de Whatsapp y ya después volvimos a la normalidad. Claro. Agarramos el teléfono y seguimos en esa. Mucho Telegram en ese momento. Entonces nadie se lo replanteó en ningún momento. Digo, no sé, el tema después de que Facebook... Ya no era Facebook la empresa matriz, sino que pasó a llamarse Meta también. Fue otra cuestión que fue medio para lavarse un poco la cara del señor Zuckerberg después de todo lo que había sucedido. Tampoco nadie sigue hablando de eso. Un día... Es verdad. Se charló, se dio la noticia y acá seguimos. Sí. Y a nadie le hace ruido que de repente vamos a tener todo un casco y vamos a estar reunidos en nuestras casas. Lo que pasa es que yo creo que el tema de eso es que lo vemos muy lejos. Como que... Sí, pero pegamos lejos un montón de cosas. Sí, sí, pero... Lo hemos hablado un par de veces con Zeta también acá. Que el hecho de que se popularice, que es lo que hace que una... Digo, yo me acuerdo que mis amigos tenían WhatsApp antes de que yo tenía un BlackBerry y no tenía. Y tenía tres o cuatro que entre ellos tenían WhatsApp como nueva red de charla. Claro. Y ellos empezaron a tener y a mensajearse pero entre ellos, o sea, como su grupo. Y después cuando se popularizó y explotó WhatsApp y hoy todo el mundo tenemos WhatsApp, es cuando uno puede decir che, esto llegó y modificó y la sociedad... Sí, en el caso de Meta lo que pasa también es que tiene que ver con los presupuestos que maneja cada país. Claro, a eso voy. Solo por eso me parece que iba a llegar más tarde. No por una cuestión de avances tecnológicos sino por una cuestión estructural que a los países periféricos siempre todo llega más tarde por una cuestión de que la manufactura, todo es más caro. Pero sí me parece que estoy un poco con Facu en esta de que pronto en algunos países más que en estos se va a... Pero a lo que voy es que los primeros teléfonos no cambiaron una revolución o no generaron una revolución o por lo menos a nivel social. Había 10 personas que tenían un telefonito con el que iban hablando. Hoy en día que todas las personas del país prácticamente tenemos uno o dos teléfonos es un momento en que uno puede decir listo, los teléfonos están modificando la sociedad. la manera de comunicarse. Es pudiente que tiene dos teléfonos. Bueno, el transa que viene cerca de mi casa tiene dos teléfonos. La billetera virtual es otro gran suceso. Bueno, ahí está. Pero me fui de temas pero vieron cómo ha cambiado... Ahí está. No, no, sí. El tema de las transferencias que estamos en ese... Bueno, ves... la semana pasada. Pero con las billeteras virtuales estamos en ese proceso del cambio del sí pero no pero un poquito sí. Digo, esto de no todos los locales te lo aceptan pero la mayoría sí. No todo el mundo lo usa pero la mayoría sí. Digo, no es un total. Bueno, pero ya es una gran mayoría. Totalmente, sí, sí. Estamos en este cambio mucho más avanzado que los cascos virtuales. Ni hablar, pensá que hace... Hoy no conoces a nadie que tenga casco virtual, por ejemplo. No. Usen casco, por favor. Me estoy acostumbrando ahora al tema de las billeteras virtuales. En ese sentido todavía no me había amigado en lo más mínimo y de repente me encuentro haciendo transferencias. En 9 de julio se usa mucho en un local pagar con QR pagar con esas billeteras virtuales porque por ahí nosotros en la plata creemos que recomún. Claro. Claro, no. No tanto con QR todavía en 9 de julio pero sí en cuestiones de transferencia no sé la cuenta DNI pero no con QR específicamente. Claro. Viste que loco que nosotros estamos re acostumbrados para nosotros ya naturalizamos que no tenemos plata en la billetera. Mercados con cuenta DNI es con clave y si no el número de cuentos al margen de... Pero... Está, está, está. Pero sí. Sí. Bueno, pero eso es lo bueno. Eso me parece que es otra cosa que ha modificado pero que está en el proceso de modificar. Todavía no está al 100% de la sociedad en ese mundo. Sí, sí. Obviamente son aplicaciones que lo hacen mucho más rápido. Seguimos con eventos del año. Total. Sí. El lunes pasado el stream de Coscu con Momo desde el obelisco. Tremenda. ¿Viste? No. ¿Muchas gente? Una gran movida. Sí. Más de 600.000 personas. ¡Epa! 600.000 espectadores. Bueno, sí, un poco esto que decía Pedro bastante marketinera. Estaba respaldado si quiere por Samsung donde, bueno, en parte de lo que fue el streaming era ir haciendo unboxing de los distintos teléfonos nuevos que la empresa estaba lanzando. Y, bueno, no solamente Samsung sino también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que llevó a que la ciudad de Buenos Aires sea la capital latinoamericana del streaming. Mirá. Después de ese stream se logró que Buenos Aires que Buenos Aires se coloque en ese lugar. Y qué movida, digo, hacer un stream desde el obelisco. Esto empezó después de que Cosco estuvo en una entrevista con Pergolini y Pergolini le preguntaba dónde le gustaría hacer algún stream si se animaba a hacerlo arriba en el obelisco y él le dijo que sería un sueño que sería como llegar a lo más alto la redundancia. Ah, pero fue adentro del obelisco. Sí, fue adentro en la punta del obelisco. Adentro, adentro. De todas maneras, Facu, creo que ya cuando él va a la nota con Pergolini estaba todo armado. Porque vos vas viendo que en el mismo programa Pergolini le va diciendo pero, esperá, la gente de Samsung me parece que nos hace el contacto, tipo, dale, tan fácil va a ser gestionable. Sí, sí, sí. A veces puede pasar porque tenés mucho poder a mí me parece que ya estaba todo medio armadito y lo que hicieron fue ya dar el paso. Lo venían armando en paralelo con la nota que lo lanzaron pero la verdad es que es un hito Que la nota fue donde anunciarlo. Claro, la verdad que es un hito estuvo muy bueno porque el stream fue un stream más y algo que quiero rescatar de eso que me voy un poquito por las ramas pero que estuvo un piola es que Cosculo aclara al principio el stream y dijo la gente de Samsung hizo toda esta movida pero nos dijo ustedes hagan lo que quieran en el stream está bueno que dejes de pasar las marcas que te ponían la torta te decían que decir también Claro Entonces decían no, no y lo de Samsung dijeron hagan lo que quieran pero queremos que muestren estos productos Lo que me parece que pasa con los que estremean digo que es esto que las compañías y los canales de televisión y demás los odian tanto no las compañías pero los canales de televisión y los periodistas porque no los pueden controlar Exacto porque no le puedes venir a decir che yo soy Samsung y te pago tanta guita y vas a venir a hablar de esto y él te dice no, no quiero bueno, no te pongo la guita No hay otra empresa que me va a poner la guita No te necesito prendo una cámara y tengo 200.000 personas mirándome El otro día hizo un stream en Nike no sé si lo viste Paco No No, no, no Coscu hizo un stream en un local de Nike que iba a abrir al otro día ¿Qué hicieron? Le dieron para que haga 8 horas de noche Estuvo desde las 12 de la noche o desde la... Hasta que abría Sí Y eso lo tuvo que haber elegido él o entender quiero decir los horarios si hubieran sido los de Nike y él tenía el local pusieron un aro de obaje como que también debe haber una producción detrás obviamente pero la libertad que le dan me parece que es consecuente Bueno, eso también son cuestiones que son súper importantes digo el otro día veía un corto que se hizo uno de los capítulos que se está haciendo con Paulina Cocina que es la mesa de Paulina para Filo y ahí Cocu es uno de los invitados con Santi Maratea Mie Granado y Jimena Varón y cuenta ahí un poco en un momento Paulina les pregunta qué es lo que teniendo en cuenta que por ahí Jimena y Mie Granados están más ligados a lo que es la televisión o al medio tradicional y ellos tres están más ligados a lo digital qué es lo que ven que les puede llegar a causar no sé si envidia pero como algo que tiene el otro medio en el que ellos trabajan no está y Coscu firme es como yo no a mí no me gustaría nada no me gustaría tener nada simplemente por ahí tener el tiempo de desarrollo que sí ha tenido el medio tradicional para poder demostrarle a la gente o a los que están en los grandes canales de televisión en los medios tradicionales que acá también somos un medio o somos un canal que está plantado y que quiere imponerse y que no tiene nada que envidiarle a los grandes grandes medios claro es que lo hablábamos la otra vez durante la pandemia los que ayudaron o los que acompañaron a un montón de pibes y pibas y gente grande no solamente generacional a pasar una situación chota de aislamiento de estar por ahí solos a la casa o de estar en un ambiente de familia que no la estaba pasando bien fueron los streamers ¿por qué? porque no nos manejaba una empresa atrás poniendo en un horario en che vos tenés que hacer esto de 2 a 3 de la tarde y en el medio te meto 400 publicidades y te dejo abandonado vos como espectador porque no me quiero ver la publicidad de Veritas y estoy mirando como está hablando una persona y me metés una hora de publicidad sin embargo hay los que bancaron la parada y los que estuvieron horas y horas y horas hablando con los chicos fueron los streamers no fue la televisión fuimos fuimos para todos digo Twitch de repente se posicionó como una de las plataformas más vistas dejando un poco si se quiere de lado obviamente diferenciando un poco también el público los medios tradicionales obviamente la familia y la gente por ahí un poco más grande o hay gente también de nuestra edad que está muy acostumbrado y que tal vez no se volcó a lo digital siguió detrás de los medios tradicionales pero la realidad es que Twitch y la gran mayoría de las redes sociales se impusieron y estuvieron en el mejor momento en la pandemia porque cada uno es esto que dicen ustedes hicieron lo que quisieron lo que sí he escuchado el otro día por ahí en una de las entrevistas con ahora que me quedé pensando en esto que dice Pedro que a los streamers tal vez le dejan o por ahí un poco más amplio el tema de los personajes en el mundo digital los dejan hacer si se quiere lo que quieran porque son las marcas los que los van a buscar entonces bueno está bien yo te iba a buscar hacer lo que vos quieras yo te había por ahí contado una nota creo que era Nati J que hacían por ahí algunos chivos canjes a los que están acostumbrados influencers y demás y que todavía queda un poco del medio tradicional y de imponerte lo que tenés que decir ella contaba por ahí que en varias empresas les había sucedido que era sacarse la foto con el producto que tenían que vender y enviarle las fotos a la empresa para que la empresa pruebe o no si esa foto estaba bien enviarles el pie de la foto para ver si el pie de la foto estaba bien o no a eso íbamos entonces como hay cuestiones que por ahí siguen quedando y que están un poco arraigadas entonces como también un poco no sé Coscu o Momo los grandes personajes ahora en el stream empiezan a borrar y a correrse un poco de ese lugar también sí a mí me da curiosidad saber qué pasaría si Messi que por ejemplo es otro ejemplo que podemos nombrar de alguien que cuando hace un posteo esponsoreado en su Instagram se nota que no lo escribe la diferencia de otros posteos me da curiosidad saber qué pasaría si le dan la libertad de que lo escriba a él porque si el producto realmente a él le gusta me parece que lo que puede salir en el texto puede ser mucho más valioso para la marca ¿se entiende lo que digo? es una pavadita pero para seguir pensando son detalles que por ahí la gente la gente puede llegar a valorar un poco más lo genuino sí, claro lo que pasa es que a veces la marca no se la quiere jugar porque dice a Messi no le gusta a Coscu o a Messi o a ver si lo que dice no vale chequémoslo y que no nos va a quedar mal lo que fuere o por ahí no es la esencia a lo que queremos mostrar claro por ahí le podés tirar de alguna punta queremos mostrar que estas botines son cómodos bueno pero por ahí también es buscar un poco el equilibrio digo está bien yo te vendo el producto y digo lo que vos quieras pero también dejame la libertad de porque aparte uno como influencer a la hora de vender el chi vos sabes a quien le está hablando conoces a su público digo más allá del producto que esté vendiendo sabés cómo llegarle sí, sí, totalmente se nota cuando no sos vos el que habla y es la marca en todo caso es como estás en automático o alguna cosita más sutil como Facundo que lo estás pisando Kodak y atrás te metió toda foto entonces vos no tenés que ser más sutil claro y es genuino eso es genuino va a decir algún evento más o va a robar como siempre y el último el último del año que también va en la línea con Coscu que son los premios que organiza Coscu en su canal de Twitch que son los Coscu Awards algo así Coscu Army Awards los Coscu Army Awards que la Coscu Army son como los seguidores de Coscu y toda esa comunidad que él armó en su canal de Twitch que son el próximo miércoles y donde se premian es como una especie de Martín Fierro digital pero un poco menos careta estamos ternados 23 jueves estamos ternados ni idea pero ya les digo que Luquita Rodríguez va a ganar probablemente mejores streamers del año puede ser bueno y alguna de las ternas son no sé a los mejores streamers de los distintos juegos no sé el LOL el Counter Strike y demás hay un premio al streamer más grande ¿a qué bromas? no a streamers que tienen por ahí si el promedio de edad de los streamers es entre 25 y 30 streamers de 40, 50 que está el Telier que es este viejo uruguayo viejo pobre señor mayor que se hizo conocido porque un día lo hostió Coscu que es un hombre de 60 años que juega el LOL y nada está bueno porque ponen algunas categorías claramente salen de lo convencional y son divertidas otros son el clip el clip más picante ¿viste eso? los clips que son en Twitch bueno agarran 4 o 5 y el que más picante en el sentido que fue más divertido que tiró está pidiendo como crítica siempre la misma faltan mujeres pero bueno de a poco van apareciendo algunas referentas y esperemos que cada vez sean más totalmente mención para el perdón el corto del clip este que les contaba recién de Filo de esta escena con Paulina está buenísimo si la quieren ver en el canal de Filo está buena y también otro sí otro 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 producto audiovisual que está bueno para que vean que va más o menos en esa línea es uno que hace que Tego Rosselló en Twitch también que es Fernández Congrego donde lleva distintos invitados no sé ahí la pusieron fue Duque fueron un montón de influencers que está buenísimo porque por ahí es el formato convencional que estamos acostumbrados a ver en televisión pero volcado en redes sociales y por una charla mucho más desestructurada está bueno como se nota que agarran un producto tradicional le pone le baja toda la guita la Fernet y está bueno porque es algo que no podrías ver en la tele porque se ponen en pedo claro tomando es lo más divertido todo no solo en pedo sino que cuentan cosas que está buenísimo que lo ven se podría ver solamente en Twitch o en alguna red social si no lo tienen en Twitch o se perdieron están en YouTube también ponen Fernet con Grego y pueden ver todos los capítulos y un saludo a Grego que nos está mirando yo lo entrevisté a Grego un mes antes de que se haya conocido ¿sí? para mí que le di suerte que puntería que tenés vos también la tenés entre toda hora es verdad me acuerdo muchas gracias señor Facundo Echegorría por haber estado del otro lado por favor esta es la última columna del año felices fiestas beso grande gracias por haber estado ahí todo el año nos vemos igual cuídense espero si te cruzo no cruzarte como cada vez que te cruzo después de las 2 o 3 de la mañana que está así parece planta versus zombies después quiero que me llegue la captura de pantalla suya y de Belloni a ver si realmente le escribió para decirle hola no la captura no te mando una selfie con él sentate te vas a arrepentir sentate a esperarlo no no pero la selfie no es porque yo no sé quién convocó a quién yo quiero saber si Belloni va a cumplir con eso de llegar decirle Facu estoy acá ¿sabes qué va a pasar? nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar en el mismo lugar el sábado voy a la pile te lo estoy diciendo ahora no nos vamos a encontrar te estás cerrando acá el sábado voy a la pile claro no 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 me vas a obligar me vas a obligar a encontrarte el sábado vamos toda a la pile no porque el sábado es cosa el viernes hasta el 25 le caemos con el pan dulce medio cortado si el sábado sentarte en la vereda esperarme que yo me despierto si vamos el sábado gracias Facundo Echegorria hasta luego adiós que lindo los 25 ay que lástima Facu que no le va a llegar el paquete navideño que armamos que de gracia bueno lo vivimos entre nosotros si lo comemos nosotros ya está vamos a escuchar un poquito de música se escucha que está hablando pero no está saliendo del aire no le lo lamento chau Echegorria nos vemos chau chau pongamos un poquito de música y en el próximo bloque ya está acá Manu Orbe miren esta mano te ven acá esta Manu es la Manu de Manu nos vemos ya ven la Manu de Manu la Manu de Manu la Manu de Manu